¿Cómo son tus relaciones con tu esposo? Si te llevas bien con él o si te llevas mal, ¿cómo son las cosas? ¡Ay, qué chismoso tan jovencito! ¿Ok? ¿Qué? ¿Hay bronca o no hay bronca? ¿Nunca pelean? Pues claro, es una cosa muy normal. Es una cosa muy normal, pero la cosa con nosotros es tener una comunicación que es muy buena. Y como dije más antes, es muy importante detener esa comunicación. ¿De qué son las peleas? ¿Qué vamos a comer? Ok, lo único que yo les voy a decir...